Música Prithviyari svarg ke banaila vachan se Sambhalila vachan se Papu ke hatavela tu sresht naam vachan Papu ke hatavela tu sresht naam vachan Sargiyam ahimam evi rajman pita ke saad Prithviyari svarg ke banaila vachan se Sambhalila vachan se Música Dutu se bada bada amisha rahaba tu Asmaan ke la pete vachan ke saad ke saaman Nashdho jayi par tu banan raba Taurayu ke konu ant naikhe Prithviyari svarg ke banaila vachan se Sambhalila vachan se Música Sambhalila vachan se Sambhalila vachan se Música Sambhalila vachan se 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 Papu ke hap Sambhalila vachan se Sambhalila vachan se Sambhalila vachan se Sambhalila vachan se